Hola amigos, estoy de nuevo aquí con vosotros para motivaros a consumir un alimento muy especial la berenjena la berenjena es un producto que aporta mucha fibra y muy poquitas calorías es muy interesante no solamente por su fibra es un aporte muy adecuado de potasio y yodo magnesio fósforo zinc tan valorado y un montón de vitaminas vitamina a niacina vitamina b6 b9 folatos vitamina c vitamina k es algo tremendo es también una fuente de calcio hierro magnesio sílice cromo y lo que hemos dicho ya del grupo b y asimismo es muy rico en lecitina sorprende que una hortaliza sea rica en lecitina y además es un excelente alimento para el cerebro debido precisamente a esa esa lecitina aporta como decíamos muchos antioxidantes de hecho el color del color morado como ya hemos dicho en otros programas ese pigmento natural que el ingeniero de alimentos que ha diseñado este producto le ha incorporado es un gran antioxidante y muy protector para nuestra retina para la vista para un montón de utilidades esas antocianinas esos antioxidantes que van también para la circulación uno de los antioxidantes que lleva la berenjena es el nasonim es que es un compuesto antioxidante muy potente y un neutralizador de radicales libres que protegen las grasas de nuestro cerebro de las células de nuestro cerebro el nasonim un antioxidante que lleva la berenjena para el cerebro quien lo diría verdad así que dentro de todas las funciones que puede tener y como ya hemos dicho de la microcirculación de la vista del cerebro y tal tenemos que destacar que también es diurético muy bueno para edemas para la hipertensión para afecciones cardíacas para sobrepeso es un tónico digestivo ya que incrementa los jugos pancreáticos y facilita el vaciamiento de la vesícula biliar es anticancerígeno ya que contiene fitoquímicos antioxidantes y es un buen laxante rico en cifra con este producto se fabrica el mutábal el mutábal es una receta de paté de berenjena muy antigua a la cual se añade sésamo taini y genera una buena combinación de fuente de proteínas de calcio y de varios aminoácidos muy interesantes de proteína completa junto con antioxidantes vitaminas etcétera en grano vita tenemos el la berenjena en un paté el paté de berenjena asada llamada antiguamente mutábal es una receta totalmente tradicional muy antigua original que lo que combina es precisamente esa berenjena junto con todos los ingredientes que hacen que tenga proteínas vitaminas minerales y que sea un producto delicioso de comer a la vez que saludable os animo a probarlo no lo olvidaréis no lo olvidaréis Gracias.